Televisa presenta Ya cálmate Iván tiene razón Maripaz tarde o temprano va a ceder Y si el odio que me tienes más grande Eres un cobarde, un poco hombre ¿Y qué querías que hiciera? Mi padre se reconcilió con los Maguire Ellos le soltaron la sopa Y pues mi papá me prohibió ayudarte ¿Es cierto que eres mi verdadero papá? Sí, Alex Es cierto Iván, no te vayas a enojar Pero no me quiero ir contigo Solo tú vas a ir conmigo cuando quieras Iván tendrá que darme para mantener al niño Y con eso pienso pagarte hasta el último peso que tú pongas Además, ya te prometí que no voy a hablar de ti en el juzgado Igual me dijo que no me voy a ir de aquí Me puedo pasar unos días con él y otros días contigo Con mi tía Carolina Ay, qué bueno, eso me da mucho gusto Bueno, espérame en el comedor, yo me voy a dar las manos Ah, papá, también me dijo que no me preocupe por Maripaz Qué padre, ¿no? Hola, papá Hola, hija ¿Quién llegó? Hola, hijo Por favor, Maripaz No le digas hijo Bueno, va a tener que acostumbrarse Vengo a hablar contigo Mejor dicho, hacen un trato Pero un trato solo entre tú y yo Papá, no quiero que se lo digas esa chismosa de Lucía Porque luego, luego se lo va a contar Iván ¿De qué se trata? Hablé con Iván y no llegamos a ningún acuerdo Así que decidí seguir adelante con mis planes Y pedir la patria potestad de mi hijo No te quiero perjudicar, papá Por eso voy a decir que cuando nació Alex Yo te pedí que te lo llevaras Para que mi mamá no pudiera entregarle una casa cuna como ella quería De esa manera evitas ir a la cárcel Papá Por robo de infante te encerrarían muchos años Así que cuando el juez te pregunte Vas a decir lo mismo que yo Hija, ¿por qué no abandonas esas absurdas pretensiones? Deja que Iván se quede con Alex, es su hijo No quiero y no insistas El abogado dice que tengo todas las de ganar Además tú y yo vamos a hacer otro trato ¿Tienes una recámara extra? Sí, ¿por qué? Porque me vengo a vivir aquí con mi hijo Así Alex se va a quedar en su lugar de siempre Junto a ti y a Carolina Fue lo que ella misma propuso, ¿no? Iván va a tener que darme un buen dinero para mantener a su hijo Y con eso pienso poner un negocio O ayudarte para ampliar tu constructora ¿Qué te parece, papá? No lo sé No lo sé Piénsalo, papá Si te niegas, de todas formas me voy a salir con la mía Tú vas a pasar unos buenos años en la cárcel ¿Y quién va a mantener a tu cuñada ciega? Adiós, papá Piénsalo ¿Qué pasó? Nada, Rosa Limpia eso, por favor ¿Qué pasó? Se me cae la taza Y se rompió ¿Qué quería, Maripaz? Nada más vino a saludar Yo sí creo que Maripaz está cambiando ¿Cambiando? ¿Cómo? Impeorando será No Yo pienso que ya le cayó el 20 Y que se dio cuenta de que la vida que estaba llevando no era buena Y creo que se le despertó el sentimiento maternal Permíteme dudar Es que me llamó por teléfono y me sorprendió Mi mamá, ya sabes, tiene varias organizaciones de beneficencia Claro, yo no voy a todas Pero sí frecuento un refugio para niños abandonados Me parece muy bonito de tu parte Les llevo juguetes, ropa y me paso un tiempo con ellos Y fíjate que la llamada de Maripaz fue para decirme que quiere participar Seguro que solo quiere limpiar su imagen A lo mejor se le despertó el sentimiento maternal Por favor, Judit, no estás tan ingenua Lo que pasa es que Maripaz quiere construirse una fachada Para obtener la patria potestad de su hijo Como madre tiene derecho a que se la den ¿Tú crees que tiene derecho a una mujer loca? ¿Borracha, pachanguera? Que se casó con tu hermano y a los 10 días pidió el divorcio Bueno, David tenía problemas Sí, problemas psicológicos No de homosexualidad Aunque ese es el rumor que corría Pero en cuanto Maripaz se enteró de que Iván había regresado Le pidió el divorcio a tu hermano ¿Crees que se casó por amor? Por supuesto que no Se casó porque se le estaba yendo el tren Y quería acomodarse en una familia con dinero Bueno, eso también yo lo he pensado ¿Y sabes qué le pidió a Iván para dejarle la patria potestad? Que deje a Lucía y se case con ella No lo puedo creer Judit, por favor, todo esto que te comento No lo platicas con nadie Ni siquiera con tu mamá Tengo confianza en ti Claro, no necesitas pedirlo Yo te quiero, Camilo Te quiero de verdad Yo Yo también Ay, qué gusto me da volver a verte, Carolina Fue muy pesado Mejor vete a acosar, princesa Ay, sí, estoy muy cansada No dejes de tomar tu medicina Yo también estoy tronado Regresarnos en camión fue una tortura Sí, me lo imagino En verdad te agradezco en el alma lo que estás haciendo por Carolina, Tolín Yo por ella haría lo que fuera No hay nada que agradecer Princesa, vete a descansar Te hablo en la tarde para saber cómo sigues Sí, espero tu llamada Con su permiso, ingeniero Es propio ¿Te acompaño tu recámara? Ay, Alex Está dormido Todavía es muy temprano Vamos Yo llevo tu maleta Toma Sí No, está aquí, lo dejo Gracias Gracias Bueno Te dejo para que te pongas cómoda No, no, no Ven, ven, siéntate Primero cuéntame, ¿cómo va todo? Mejor al rato No, 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 no Mejor ahorita Bueno Maripaz está insistiendo en tener la patria potestad Y me ofreció un trato ¿Qué trato? Que declare ante el juez Que ella me pidió llevarme al niño cuando nació Y así poder evitar que yo vaya a la cárcel Dice que está dispuesta a venirse a la casa Para que Alex siga viviendo con nosotros Y que no piensa darnos lata Ay, pero eso me parece maravilloso, Gerardo Supongo que aceptaste, ¿verdad? Todavía no Es que no quiero traicionar a Iván Y Maripaz no es la madre idónea Pero Alex se quedaría con nosotros Con nosotros Después de todo, Iván puede tener otros hijos con Lucía Además, seguro que Alex todavía quiere seguir viviendo con nosotros Pues la verdad, no lo sé Yo no quiero... A ver, por favor, acepta Por el bien del niño, acepta Tienes que aceptar Sí, licenciado, seguimos adelante El asunto de sus honorarios ya está arreglado Entonces ya está decidida Muy decidida Solo que no quiero que se toque el tema de que Iván mató un hombre hace diez años Y tampoco lo del supuesto atropellamiento que dicen que cometí Eso ya lo habíamos acordado con el licenciado Zabaleta Con los señores Maguire Y por supuesto con doña Carlota Curiel Nadie quiere escándalos ¿Y lo de su señor padre? Lo de mi papá ya lo arreglé Entonces es mejor adelantarnos de una vez Y pedir la patria potestad Antes de que se les ocurra hacerlo a los abogados del señor Iván Eso sería una ventaja Me parece excelente Sabemos que usted tiene la preferencia de la ley para que se la otorguen Pero de cualquier forma vamos a alegar ante el juez Que el señor Iván abandonó a su hijo Haremos lo que usted diga, abogado También pienso que sería bueno que usted empezara a dedicarse a obras de caridad Para dar una imagen más limpia ante el juez A mí también se me ocurrió Ya le hablé a una amiga que hace eso Y mi mamá pertenece a una asociación en la que ayudan a los pobres Muy bien ¿A qué hora puede venir a firmar la solicitud de la patria potestad? Sirvienta, con el señor Antoni era ama de llaves Y antes fui mesera Nunca he caído tan bajo Sí, mi hijita Pero desde que te corrieron No, no, mamá No me corrieron Yo renuncié Te corrieron Por altanera y entrometida Y ni tu hermano ni yo queremos que sigas de vaga Es que no ando de vaga Estoy buscando chamba Sí, pero no lo has conseguido Y nomás andas de chismosa con el tal Saúl Y si no quieres que le diga a tus hermanos la verdad De que te enredaste con ese bueno para nada Y que le chites su hija Vas a aceptar el trabajo en el rancho del Socorro Sirvienta, ¿y en un rancho? ¿Estás loca? No estoy loca Yo voy a estar contigo para enseñarte Además, pues las señoras se van a mudar a esa casa Que a lo mejor hasta te toman de fijo Pero voy a seguir siendo una sirvienta Pues todos los trabajos son honrados y dignos Y tienes la ventaja de que Camilo te lleve en la mañana Te recoge en la tarde Además, mi hijita, pues estaría feliz corriendo por el campo Mamá, es que yo no quiero ser sirvienta de rancho Pues ni modo, mi hijita Tuviste el chance de tener algo mejor y no supiste aprovecharlo No quiero hacerlo, no quiero Antes, prefiero hacer una ramera Para que se te quite lo caliente Y no vuelvas a decir eso Esta es una familia decente ¿Ah, sí? ¿Y a Antolín qué? A Antolín se nos fue de las manos a tu papá y a mí Pero tú eres su mujer Eres mi hija Y tienes una hija que cuidar Y mira, Carmen, ¿eh? Te advierto que voy a estar encima de ti Y tus hermanos también Porque a ellos no les va a gustar nada que andes de callejera ¿Entendiste? ¿Ya te vas, papá? Sí, hijo Pero no te vas a quedar solito Porque en la madrugada llegó tu tía Carolina ¿De veras? Sí ¿Y cómo hasta allá puede ver? No, todavía no Hay que esperar Pero no la despiertes ahorita Porque viajó toda la noche Y tiene que descansar ¿Entonces no puedo hablar con ella? No, más al rato Pero es que al rato va a venir Iván Para escribirme en una alberca Porque yo quiero seguir aprendiendo a nadar Ay, me parece muy bien Entonces vete a bañar y vístete Si tu tía se despierta, la saludas Y si no, lo harás después No la vayas a despertar, ¿eh? No Bueno, nos vemos, hijo Bye, papá Bueno Buenos días, papá Hola, hija Me acaba de llamar mi abogado Necesitas saber si estás dispuesto o no Para decirle al juez lo que te propuse Vamos a contar contigo o no, papá Hija, la verdad Me siento muy mal Peor te vas a sentir con una condena De 20 o 30 años en la cárcel Y te lo digo en serio, papá Estoy decidida a todo con tal de ganar Maripaz, hija Por favor Ya no sigas con ese proyecto tan absurdo Es injusto Es cruel No, es mi vida ¿Y no tomas en cuenta la mía? Por eso te estoy ofreciendo La posibilidad de seguir libre Necesito tu decisión ahorita mismo Dios Está bien, Maripaz Acepto Gracias, papá Gracias Yo sabía que no me ibas a abandonar Verás que todo va a ir mejor para nosotros Iván tiene mucho dinero Y tú vas a tener la compañía constructora Más importante del estado Soy un cobarde Un cobarde La rega está padrísima Lucía Y como tiene techo no me va a dar frío si llueve Exacto Qué padre que te gusta nadar, Alex No vas a dejar el fútbol, ¿verdad? No, van a ser las dos cosas Las dos cosas Muy bien No sabes cómo me recuerdas a Iván del chiquito A él también le encantaban todos los deportes ¿De veras? ¿De veras? Ajá Y siempre es el mejor en todos No quieres ser como él Te voy a presentar al entrenador de natación Se llama Eric Él te va a ayudar a mejorar tu estilo Y a nadar rapidísimo Qué bueno Mucho gusto, Alex Hola, Eric Vas a tomar clases tres veces a la semana Cuando empieces la escuela Vas a venir en las tardes Pero no te preocupes Que Benito te va a traer Bueno, pues, este Vamos a empezar ¿Quieres ser un campeón, no? Claro, un campeón olímpico Eso Me da mucha tristeza desprenderme de esta casa A mí también, hija Pero no hay de otra Disculpe, soy una curiel ¿Podemos empezar a tomar fotos en el interior? Sí, claro que sí Pasen por aquí, por favor Gracias Nos acompaño ¿Qué pasó, Cleto? Trajeron el coche de Maripaz El que tenía antes ¿Cómo? Sí, un joven lo trajo Dijo que por orden desde el señor David Que porque él ya recuperó el suyo ¿El abollado? Sí, me imagino que ella lo mandó a arreglar Mejor dáselas a Maripaz Cleto Por cierto, hay algo que quiero preguntarte Pero primero te informo que vamos a vender la casa Sí, ya vi unos señores tomando fotos ¿Pero por qué, doñita? Porque necesitamos dinero Y por eso nos vamos a ir a vivir al rancho ¿Te irías con nosotros? Claro que sí Ustedes son mi familia Y yo las sigo al cielo o al infierno Gracias, Cleto Gracias Estás haciendo tantas cosas por él Es mi hijo, Lucía Claro, ahora Tengo posibilidades económicas Pero Aun cuando fuera pobre Lo habría llevado a una alberca pública A un río A donde sea ¿Sabes las ganas que tengo de que estemos solos tú y yo? ¿No sabes? Yo también ¿No sabes? ¿Pero cómo le hacemos? Amor Por favor, nos vamos a casar Mi padre ya está organizando la fiesta para los agricultores Y ahí vamos a iniciar nuestro compromiso Pero Iván, con el problema que tenemos con Maripaz y sus exigencias A tu hermana lo que más le interesa es el dinero Y tarde o temprano va a ceder A lo mejor me deja sin nada ¿Te molestaría casarte con un pobre? No digas tonterías Oye, bueno, estaba pensando No hace falta que mandes a Benito a recoger a Alex ¿O lo puedo hacer? Para mí no es ningún problema Para mí tampoco No tengo nada que hacer Está bien Por cierto, mi padre me dijo que prefiere que Alex vaya a la casa Porque extraña a Bruno cuando nos lo llevamos Ya sé que es una treta suya Lo que quiere es que Alex se vaya acostumbrando a la casa Eso quiere Eso quiere Y esto quiero yo Disculpe, pero mi hija es un poco desordenada No se preocupe, señora Lo importante es ver las dimensiones del cuarto Tu permiso, señorita Sí Vamos ahora a la recámara de mi otra hija Dígame, licenciado Ya tengo todo listo Y tuve la suerte de ponerme en contacto con el juez Porfirio de la Reguera Que fue muy amigo de su señor abuelo ¡Ay, qué bueno! Yo creo que la va a favorecer La cita es hoy a las cuatro de la tarde ¿Por qué no le habla a su padre para que la acompañe y declare de una vez? ¿Pero hoy mismo? El tiempo es oro, Maripaz ¿Y ahora qué pasa? Me extraña el silencio de Maripaz Iván, esta es una lucha de resistencia Aguanta Es que tú no la conoces, padre Es impulsiva y mala persona Ya sé Saúl ya le retiró su apoyo económico Camilo sospecha que ahora la señora Lucrecia le está pagando el abogado Listo Cuando entre a la escuela le voy a contar todos que hoy aprendí a nadar para atrás No me lo van a creer Sí, claro que te van a creer porque todos sabemos que eres un niño muy inteligente Y que además aprendes muy rápido Y la próxima clase de Stairik nos va a enseñar otro estilo de natación ¿Sabías que hay cuatro estilos de natación? O sea que te faltan dos estilos para que seas un gran nadador Sí Chócala ¿Pero a dónde se fueron? Ay, pues no entendí bien, señorito Creo que iban a una alberca Ah, pero... Han de ser ellos ¡Dios! ¡Ay, Alex! ¡Ve! ¡Te extrañé mucho! ¿Qué? 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 Bueno, mi amor ¿Qué? Bueno, qué bueno Hola, Carolina ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Lucía ¿Por qué le vendí a los ojos? Ay, porque me operaron Va a ser padrísimo que puedas volver a ver Sí, mi amor Lucía, ¿quieres algo? No, gracias Ya, de hecho, me voy No, quiero Alex, cuérdate bien Sí, va Bye, mi amor Bueno, adiós, Carolina Espero que la operación haya sido un éxito Sí, Dios quiera ¿La acompaño, señora? Te extrañé mucho Ay, yo también, mi vida Ay, perdón A ver ¿Ya te contó mi papá lo que pasó? Que vino Maripaz y... Sí, sí, ya, ya, ya Me lo dijo todo, pero tú no te preocupes Porque no te va a pasar nada Te vas a quedar aquí con nosotros Pero Iván me pidió que si me pasó unos días en su casa ¿Y tú qué quieres? Pues es que a mí me gusta jugar mucho con Bruno Bueno, no se te olvide que dentro de muy poco empiezan las clases Ahora tienes la natación, el fútbol, así que no creo que tengas mucho tiempo para Bruno En fin, ya veremos Ven, ven acá, que te extrañé mucho ¿Y esto? Se lo mandó el señor, David Que aquí están las llaves Bueno, espero que le haya puesto gasolina Carlota, dígame la verdad Lucrecia está pagando el abogado de Maripaz Que yo sepa, ¿no? Ella quiere que Maripaz desista y le deje el niño a Iván Entonces alguien le está dando dinero Porque el que lo hacía era Saúl Mondragón Pero se lo dije a Juan Jaime y le prohibió hacerlo Ay, no tengo idea quién puede hacer Ya tiene que ser alguien con dinero, con disposición Y que tenga algún interés en favorecerla A lo mejor Saúl le mintió a su papá Y sigue apoyando a Maripaz No olvidemos que le tiene mucho resentimiento a Iván Porque Lucía lo prefirió a él De todos modos no le sería difícil averiguar en el banco Los retiros que ha hecho su hija últimamente Digo, para salir de dudas Sí, Antonio, claro Bien, no se sienta usted mal Si resulta que su hija lo está haciendo No, mal no Aunque me va a dar mucho coraje Pero hay algo que puedo hacer No, no No, no